Este fue un buen episodio de Dragon Ball Super, digo, fuera de que se levantaron con muchas ganas de usar los peores dibujos que la serie puede dar, el episodio fluyó bastante bien. Ya debemos saber la dinámica de que Goku es el alma de la fiesta por su honestidad, pero al menos en esta ocasión funciona bien. Como ya lo he dicho varias veces, todo lo referente a las deidades de Dragon Ball me encanta. Los pequeños detalles como saber que los Kaioshins y los dioses de la destrucción están tan relacionados, son cosas que en todo episodio disfruto bastante. Otro detalle es el hecho de que respeten cosas como que los Kaioshins pueden viajar a cualquier punto del universo con solo pensarlo, y que incluso alguien como Whis no tenga el poder para hacer esto. Me gusta que no le den todas las habilidades a los seres más poderosos, porque mantienen especiales en este caso a los Kaioshins. Es algo similar a lo importante que es el Kaioken, que es una técnica de un dios de más bajo nivel como lo es Kaiosama. La verdad, Senosama me cayó bastante bien cuando lo vi la primera vez, y me encanta que este ser sea capaz de tener el destino del universo en sus manos. La realidad es tan caótica que me encanta el hecho de que un ser tan infantil tenga el control de todo. El interés que ha mostrado Senosama en Goku se ve bastante sincero y es una persona que le causa bastante interés. De hecho, al parecer, está harto de la seriedad de la gente que lo rodea, y las amenazas de que guarden silencio a los que lo molestan me fascinan. Hacen sentir el poder que tiene esta persona ante todos. De hecho, se me hizo bastante natural la falta de interés de Goku hacia jugar con Senosama, y que no quiere invertir el tiempo en algo que no sea pelear. Al menos en ese sentido, Goku es constante y no lo llevaron al límite de la inmadurez. Y a este nivel sí lo veo un poco más natural que no se tome en serio el destino del universo, ya que eso es justo lo que funciona para que Senosama se mantenga contento. La trama con Samatsu sigue avanzando bastante bien. Es claro que ya ha tomado una decisión y al parecer no habrá vuelta atrás. La verdad, con las escenas que estaba viendo, estaba casi seguro que mataría a su maestro. Muestra de lo intimidante que es el personaje. Me gustó mucho el hecho de que ya no le den más vueltas al asunto con lo de volver en el tiempo, y que inmediatamente regresen a enfrentar a Black. Aunque la verdad me hubiera gustado ver más a Vegeta entrenar con Trunks. Esto me hace pensar que Trunks no tendrá ningún impacto con Black, lo cual en verdad me hubiese gustado un poco más. En el siguiente episodio comprobaremos que los rumores fueron ciertos, y que Black se convertiría en el Super Saiyajin Rose. Será interesante ver cómo avanzó tan rápido desde el último enfrentamiento contra Goku. Es posible que haya viajado más en el tiempo para adquirir más poder, aunque en verdad desconozco de dónde vienen las fuerzas de Black, y estoy ansioso por saberlo. ¡Suscríbete al canal!